¿Estás en peligro? No, pero si me pasa algo, es tuyo. Y todo lo que quiero o me gusta, lo consigo. Jorge Salcedo y Libertad LeBlanc, en la diferente aventura de una mujer que sin quererlo, lleva por donde va la muerte, el deseo y el amor. En el calor de la noche, señoras y señores, la sugestión de una estrella internacional iluminando con su hechizo de mujer el mundo del entusiasmo y su famoso striptease.